Dice, un bloque de 50 kilogramos baja deslizándose por un plano inclinado 30 grados en ausencia de rozamiento. 30 grados. Y recorre 3 metros. O sea que de aquí a aquí hay 3 metros. Calcula el trabajo realizado. Por la fuerza, peso. Este es muy fácil. Porque tú calculas la altura que ha bajado y ya está. ¿Cómo calculo la altura? Recuerda, seno de 30 sería cateto opuesto, que es la altura partido de la hipotenusa. Así que me da que la altura es 3 por seno de 30, que es 1,5. Y calculo el incremento de energía potencial. El trabajo sería la energía potencial final menos la inicial. O sea, sería la masa por 9,8 por 1,5 menos la masa por 9,8 por 0. Pues yo considero que aquí la altura es 0. Y ya está. 735 julio. Esa es la energía que pierde. Esa es la energía que pierde. Esa es la energía.